El Señor está con todos Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Estando una vez en Cafarnaún Entró Jesús un sábado en la sinagoga Y empezó a enseñar Y se asombraban de su enseñanza Pues lo hacía como quien tiene autoridad Y no como los escribas o los maestros de la época Se presentó entonces en la sinagoga Un hombre que tenía un espíritu maligno Y se puso a gritar Déjanos en paz Jesús de Nazaret Viniste a destruirnos Yo sé quien eres El Santo de Dios Jesús le ordenó Cállate Y sal de él El espíritu maligno lo sacudió Dio un terrible grito Y salió de él Todos quedaron tan sorprendidos Que se preguntaban ¿Qué es esto? Una nueva manera de enseñar con autoridad Hasta los espíritus malignos Les da órdenes Y le obedecen Y enseguida se difundió su fama Por todas partes Alcanzando la comarca entera de Galilea Palabra del Señor Se pueden sentar Estamos Celebrando el cuarto Domingo del Tiempo Ordinario Y hemos querido Nombrar esta predicación Autoridad de Jesús Sobre el mal Jesús de Nazaret El Hijo de Dios Tiene autoridad Sobre el mal Y nosotros Sus seguidores Usted y yo Participamos de esa autoridad de Jesús Usted y yo también gozamos De la autoridad sobre el mal Y espero que usted hoy abandone Cualquier complejo de inferioridad Que tenga A la hora de enfrentar El mal Que acecha Continuamente No podemos ser ajenos a esa realidad Dentro de ti Hay un polo de bien Pero también hay una polaridad de mal Por eso el mal no se nos entra El mal se nos sale Porque ahí está Esa fuerza Que muchas veces Si no tenemos La conciencia del auxilio divino Terminamos derrotados Razón tenía el apóstol Pablo Cuando en su dilema moral Fue capaz de llegar a decir Hago El mal Que no quiero Y no hago El bien Que quiero Y ese dilema moral De San Pablo También Es nuestro dilema moral A veces Entusiasmados Deseosos De hacer el bien Y no lo hacemos Y otras veces Con una fuerza inmensa Deseosos de no hacer el mal Y es lo que terminamos haciendo Por eso Tan importante Recibir Por participación El poder Y la autoridad de Jesús Para vencer el mal A fuerza de bien Hay un texto en la escritura Efesios 6 12 El apóstol Pablo Le escribe a los Efesios Y en el capítulo 6 En el verso 12 Dice El apóstol Nosotros Estamos peleando No con entidades De carne y sangre Nuestra pelea Es con entidades Espirituales Y yo lo traduzco De esta manera Sin temor a equivocarme La pelea no es con tu esposo La pelea no es con tu esposa La pelea no es con tus hermanos La pelea no es con tus hijos La pelea no es con tus vecinos La pelea no es con tu jefe La pelea no es con tus compañeros De trabajo No La pelea no es con tus hijos La pelea no es con esos demonios Digámoslo así Que llevamos dentro Y que tenemos que aprender A batallar Para vencer En el nombre de Dios La pelea no es con el que te hizo daño La pelea es con tu sentimiento de rencor Uno muchas veces se engancha con el que le hizo daño Pero con ese no hay que engancharse La batalla que hay que librar Es con el sentimiento que esa persona Despertó en mí De rencor De venganza Tengan la absoluta certeza Que la pelea no es con el que me impacienta Sino con la impaciencia Que yo tengo que aprender A gobernar Dentro de mí Por eso Estas batallas No son con entidades de carne y sangre Estas batallas Son con entidades espirituales Luego dirá el apóstol Pedro En su primera carta Sed sobrios Estad despiertos Vuestro enemigo el mal Como león rugiente Anda buscando a quien devorar Sed firmes en la fe Primer punto de reflexión Vamos a reconocer Por qué Somos vencidos En las batallas espirituales Por qué Por qué si queremos Hacer el bien Resultamos haciendo el mal Por qué Y hay cuatro cosas Que hacen que nosotros Seamos vencidos En nuestras batallas espirituales Primera Porque no atendemos Los avisos de peligro No que No atendemos Miren tengan la certeza Que cuando usted Toma el mal camino Dios le avisa Claro que le avisa Que usted no le haga caso A ese aviso Es otra cosa Pero Dios Habla a través de la voz De tu conciencia Y todos tenemos Voz interior Y por qué Somos vencidos En las batallas espirituales Porque nos avisan Y no aceptamos No entendemos No reconocemos Que estamos a un paso De caer en la tentación Y de ser Presas Del mal Por eso Resolvamos Lo de una vez Aprenda a escuchar La voz de Dios En su interior Usted no tiene que consultar Ningún gurú No tiene que consultar Ningún gurú Basta que usted Aprenda a escuchar La voz de Dios En su conciencia Y Dios Le va Avisando Y Dios Le va Mostrando Y Dios Se va Revelando Segundo ¿Por qué Perdemos Batallas espirituales? Porque Descuidamos El entrenamiento Espiritual ¿Descuidamos qué? Lo descuidamos Por favor No descuide Su entrenamiento Espiritual Una persona Entrenada Físicamente Tiene mejor Estado físico Y una persona Entrenada Espiritualmente Tiene mejor Estado Espiritual Simple Es básico Es lógico Y si usted Abandona El entrenamiento Espiritual Pierde Estado Espiritual Y si Pierde Estado Espiritual Cuando le Toque Enfrentar Batallas Espirituales Lo más Probable Es que Lo venzan De paso Aprovecho Para decirle No abandone La oración No abandone La hora Santa No abandone La Eucaristía No abandone Los retiros Espirituales Usted Necesita Estar Bien Entrenado Espiritualmente Para vencer Las batallas Espirituales Tercero ¿Por qué Somos Vencidos En las batallas Espirituales? Porque Se nos Ocurre Hacer Amistad Con el mal De paso Aprovecho Y digo No haga Alianzas Con el mal No No haga Amistad Ni negocios Con el mal Y saben Por qué Porque el mal Solo sabe Pagar Mal El mal No sabe Pagar Bien El mal Solo sabe Pagar Mal No tiene Otra manera No haga Amistades Con personas Que usted Sabe Le van Estropear Su camino Espiritual No haga Negocios Torcidos Ni sucios El mal De entrada Logra seducir Pero luego No sabe Más que Dañar Y destruir La vida Que Dios Ha estado Construyendo En nosotros Y cuarto Porque Perdemos Batallas Espirituales Porque Queremos Solucionar Los problemas Compañitos De agua Tibia Y saben Una cosa Con el mal Que acecha Hay que ser Radical Usted Usted Me dice Padre Yo tengo Problemas De alcoholismo Y por eso No volví A tomar Aguardiente Solo me Tomo Las cervecitas No Eso es Un pañito De agua Tibia No se Haga Usted La trampa Mental No sea Usted Su propio Enemigo No se Ponga Usted Mismo Zancadilla Si usted Sabe Que tiene Problemas De alcohol Tiene que ser Radical Ni una Copa De licor Así sea De vino De cerveza De lo que sea Usted sabe Que le hace Daño Y con eso Tiene que ser Radical Y tajante Si quiere Ganar Esa batalla Si quiere Perder Esa batalla Entonces Pretenda Tratar La situación A medias Pero si La quiere Ganar Aprenda Que solo En Cristo Somos Más Que Vencedores La honra Y la Gloria Para Él Llevo Cuatro Puntos Y los Otros Tres Puntos Les voy A enseñar Algo El Mal Es Como Un Estratega Militar Si Si aquí Hay alguien Que ha Pasado Por la Escuela Militar Sabe Que digo La verdad Como actúa Un Estratega De guerra Primero Busca Cortar La cadena De Provisionamiento Del Bando Contrario Cuando Corta La cadena De Provisionamiento Del Bando Contrario Y al Bando Contrario No le Llegan Ni Municiones Ni Medicina Ni Alimento Tiene El Bando Contrario En el Bolsillo Estoy Hablando De Cadena De Provisionamiento Y tu Cadena De Provisionamiento Es la Oración Los Sacramentos La Eucaristía Fundamentalmente Tus Retiros Espirituales Tu Oración De La Mañana Y De La Tarde Usted Abandona Esos Ejercicios Y el Mal Lo Ha Debilitado Escuche Esto Que me Interesa Decírselo Cuando Usted Comience A Sentir Pereza Espiritual O Frialdad Espiritual No Crea Que Usted Se Enfrió No Crea Que Usted Se Aperezó Tenga La Certeza Que Lo Está Aperezando Y Lo Está Enfriando El Mal Que Hay En Usted Y Sabe Porque Lo Está Aperezando Lo Está Enfriando Para Poderlo Vencer Y Una Bestia Pereza Y Te Enfría Espiritualmente Tú Estarás Tan Débil Que No Serás Capaz De Ganar Ninguna Batalla Espiritual Ustedes Porque Creen Que Nosotros Insistimos Tanto En La Eucaristía Dominical Porque Creen Que Insistimos Tanto En La Oración Porque Creen Que Insistimos Tanto En Los Retiros Espirituales Porque Creen Que Insistimos Tanto En La Oración De La Mañana Y De La Tarde Solo Por Eso Para Que Ustedes Estén Lo Suficientemente Fortalecidos En El Espíritu Y Cuando Les Toque Enfrentar Batallas Espirituales Sean Capaces De Vencerlas En Cristo Jesús El Señor Segundo Que Sería El Sexto Punto De Reflexión Una Vez Se Rompe La Cadena De Provisionamiento El Mal Detecta Cuál Es Su Punto Débil Y No Me Venga A Decir Que Usted No Tiene Punto Débil Que Todos Lo Tenemos Y Si Aquí Hay Alguno Que Me Dice Padre No Tengo Punto Débil Por Favor Venga Bajo La Milagrosa Y Lo Subo A Todos Tenemos Un Punto Débil Y Ese Punto Débil Es El Que Más Hay Que Cuidar El Estratega De Guerra Busca Reconocer El Punto Débil Del Enemigo Si Su Punto Débil Es El Aire Si Su Punto Débil Es El Agua Si Su Punto Débil Es La Tierra Cuando Se Da Cuenta Del Punto Débil Ataca Y Usted Por Favor Vigile Su Punto Más Débil En Unos Es La Lujuria En Otros La Codicia En Otros La Pereza En Otros La Ira En Otros La Soberbia En Otros La En En Fin Vigile Su Punto Débil Porque Porque Además Quiero Decirle Que El Mal Lo Conoce A Usted Lo Conoce Así Como Reconoció A Jesús Y Le Dijo Que Quieres Con Nosotros Hijo Del Dios Altísimo El Espíritu Inmundo Reconoció Supo Quien Era Jesús Lo Mismo El Mal Sabe Quien Es Cada Uno De Nosotros Porque Es Un Espíritu Inteligente Pero Si Él Es Inteligente Nosotros De Dios Hemos Recibido La Sabiduría Para Luchar Y Vencer Y Nada Ni Nadie Nos Podrá Apartar Del Amor De Dios Manifestado En Cristo Jesús El Señor La Gloria Para Él Y Finalmente Siete Si Usted Se Le Duerme Al Mal El Mal No Hace Daños Breves El Mal Hace Daños Totales El Mal No Hace Pasito Tenga Esta Certeza El Mal Tiene El Interés De Arrasar Y De Acabar Con Su Vida Y Por Eso Muchas Personas Inicialmente Muy Bendecidas Por Dios Han Terminado En La Miseria Y Si Usted Me Pregunta Padre Porque Esta Persona Tan Bendecida Tan Llena De Cualidades De Oportunidades De Destrezas Y De Habilidades Terminó De Esta Manera Le Abrió La Puerta Al Mal No Estaba Lo Suficientemente Fortalecido Para Enfrentar Esas Batallas Y Terminó En La Miseria Crean Hermanos Que Dios Nos Quiere Viviendo En Abundancia Y El Mal Nos Quiere Viviendo En Miseria Pero Gracias A Jesucristo Nosotros Recibimos De Él Toda La Fuerza Y La Autoridad Para Vencer El Mal A Fuerza De Bien Esta Predicación La Hago Con Todo El Corazón Y Sé Que Trae Sus Consecuencias Porque Cuando Uno Desnuda Al Mal El Mal Arremete Mas No Tengo Miedo Porque Sé En Quien He Puesto Mi Confianza Usted También Sabe En Quien Ha Puesto Su Confianza Y Sabe Que Cualquier Batalla Espiritual No Se Vence De Pie Sino De Rodillas Al Señor La Honra Y La Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Cierre Sus Ojos 15 Segundos Y Pida La Fuerza La Autoridad Y El Poder Del Señor Para Vencer La Batalla Que Usted Está Librando En Este Momento De Su Vida Piense Cual Batalla Está Librando Y Luego Pida Poder Autoridad Y Fuerza Para Vencer En Esa Batalla Escucha Padre Nuestra Oración Atiende Nuestra Súplica Por Cristo Nuestro Señor Señor